Música Buenos días, bueno estamos haciendo ahora como se dice lo que es el barrido para un cierre de brecha lo que son personas para primeras y segundas dosis, por ejemplo para la vacuna Pfizer que está para adolescentes de 12 a 17 años gestantes y adultos mayores de 60 y primeras dosis mayores de 18 con la vacuna AstraZeneca y justo ahora estamos vigilando casa por casa y bueno si estamos tratando de cumplir más que todo con esas brechas de la vacunación Han comenzado por el peaje, ahora están en el asentamiento humano 11 de febrero, ¿continuarán lo que viene? La Pascona y también Alan García Sí, justo hoy día está programado esos barrios que vamos a ir a visitar, como digo para administrar lo que son primeras y segundas dosis que están faltando y de acá también tenemos programado para el 18, jueves 18 en la tarde, también para otro barrio, es un pueblo pequeño Yamipe también que se va a estar vacunando ese día Claro, ¿esta brigada cuánto lo están conformando el día de hoy y que están ustedes visitando casa por casa? Ah, bueno, está el digitador, están dos técnicas de enfermería y mi persona ¿Y hasta el momento ya hay personas que están recibiendo la segunda dosis con la primera dosis aquí en este asentamiento humano? Bueno, sí, justo estamos ahora vacunando, hemos captado dos personas que han estado faltando segunda dosis de la vacuna AstraZeneca ¿Ustedes vienen ya con un padrón, bueno? Sí, justo tenemos contactos a través de los pacientes, por ejemplo, que han recibido primera dosis el 16 de octubre, el 18 y por la vacuna AstraZeneca, que son 28 días después, ya estos días ya les corresponden, ¿no? Tal vez personas que no se han podido acercar al centro de salud o cuando se ha convocado campañas ya estamos visitando casa por casa para que se puedan vacunar, ¿no? Claro, y esto es importante porque si ustedes no hicieran esto, de repente esa persona se cae con una dosis y de nada serviría, ¿no? Claro, estas vacunas en sí todas son eficaces, pero siempre se tiene que tener con una primera dosis y se tiene un 75% de efectividad, pero si no reciben la segunda, esa efectividad también va bajando con el tiempo, ¿no? Entonces es más seguro tener las dos dosis porque una persona aún así también se puede volver a contagiar pero ya con las dos vacunas completas puede ser que presente de nuevo los síntomas, ¿no? Pero que sea algo leve nada más, ¿no? Un manejo leve tal vez en casa y ya no llevar a una hospitalización o a UCI, que es lo más grave, ¿no? Bueno, entonces a través de las pantallas de Tele3 haga la invitación a la población que ustedes van a estar visitándolo y las personas que no han recibido su dosis para que puedan ser vacunados y con eso y ustedes también concluir este trabajo con éxito. Sí, se invita a toda la población que es perteneciente a la jurisdicción del centro de salud de Chicama que vamos a estar visitando estos barrios para administrar lo que son primeras y segundas dosis, ¿no? Muy bien, muchas gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!